¿Qué tal mi gente? La redacción de Enrique García, Enrique García 2.0, bueno y la de InfoFluencer también, está que va a reventar, os lo aseguro. Os traigo una cosita que es flipante, la cantidad de seguidores que está subiendo Marta Riesco a consecuencia de todo esto. Deciros también, vale, que lo he comentado en un directito que he hecho por la mañana de un 40 minutitos, lo he comentado, pero bueno, lo voy a hacer en un vídeo, os voy a demostrar con imágenes lo que ha sucedido, lo que hablamos ayer, los que tenían ayer, los seguidores que tenía ayer y los que tiene hoy, ¿vale? Deciros que es increíble, bueno, antes de nada deciros que por supuesto tener 180.000 seguidores como tiene ahora mismo no es como para vivir de ello, es muy complicado, ¿vale? Las promociones que está haciendo son de chorrada, en el chorrada no quiero desmerecer el trabajo de nadie, ¿vale? Y quiero que me entendáis, quiero intentar explicaros que cuando ha estado en un hotel es porque también estaba Antonio David, cuando ha estado en un restaurante es porque también ha estado Antonio David, que seguramente habrá sido un día o como mucho una noche o como mucho dos noches, no creo que mucho más, y era porque hacían un pack, ¿vale? Ahora verla en un hotel va a ser complicado, complicado. No tiene un millón de seguidores, no tiene un millón y medio, no tiene dos, no tiene tres. Porque estamos hablando de cuando chicos y chicas de la Isla de las Tentaciones salen, salen con el que menos con 400.000, 500.000 seguidores. Marta Riesco tiene ahora 180.000 y porque ha subido una barbaridad. Vamos a reaccionar a un momento del directo mío de ayer que me llamaba una seguidora y me decía, Enrique, en tu vídeo de esta mañana decía, yo vi que tenía no sé cuántos seguidores, para que veáis cómo ha crecido desde ayer hasta hoy, desde ayer tarde hasta hoy, ¿vale? Así que vamos a reaccionarlo y bueno, para que veáis que va a tener que seguir picando piedra porque esos seguidores, hoy por ejemplo, ahora mismo acabo de ver que ha hecho otra publicación, ¿vale? Otra promoción. Tiene que apretar, tiene que apretar mucho porque no son los suficientes seguidores como para vivir de ellos. No es como, a ver, os explico, Anabel Pantoja puede vivir de esto. Rocío, Flora y Gloria Camila con 800.000 pueden vivir más o menos de esto. Pero a Marta Riesco le queda mucho, le queda mucho. Vale, bueno, vamos a reaccionarlo. El vídeo, si yo hubiese leído, si hubiese dado cuenta que se estaban riendo de ella porque no decía nada. Es como decir, Marta, callada es como más coherente eres. Y luego me di cuenta de que había perdido 1.000 seguidores, tenía 170.000. Ajá. De repente, cuando anuncié esta mañana... Porque tenía 171, tenía 171 y pierde 1.000, ¿por qué? Contigo, contigo, Enrique, contigo, porque tú compartiste en Instagram la noticia ruptura total. Dar, pan, voy 1.000 suscriptores más contigo porque fuiste el primero en compartir esa noticia y subió 1.000 seguidores. Por eso, por eso, a ver, que no me veo. Por eso os tenéis que suscribir porque... A ver, para una vez... No, 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 hombre, para una vez que soy el primero, no. Es que es verdad que muchas veces soy el primero, otras veces soy el tercero, otras veces soy el quinto, pero es verdad que intento ser de los primeros. La verdad que intento ser de los primeros. Y es verdad que fui el primero y no por ello tuve las mayores visitas. ¿A qué es lo que voy con esto? Pues bueno, YouTube me dice que de los 71.100 seguidores que tengo, que solamente 9.500 tenéis la campanita. Ahí es donde está el problema. El día que yo tenga muchísimas más campanitas, os llegarán los vídeos más directos y nos enteraréis dos horas más tarde de lo que suceda, ¿vale? Así que nada, continuamos. 170.000 tenía ayer, ojito. Y esta tarde ya tenía 175.000. Wow, 4.000. De tonta, no tiene un pelo. Ustedes no la han estado nombrando. No han estado... Ustedes no la han estado nombrando, se refiere. Ustedes lleváis un tiempo que no habláis de ella. Es verdad que llevamos un tiempo que no hablamos de ella porque no hay nada reseñable. Los dos primeros directos, como siempre he dicho, los dos primeros directos, sí, yo he hablado de ella. Los dos primeros directos, reaccioné a los dos. Bueno, al primero no. Pero como dijo cosas interesantes y me llegaron los clips, hice un vídeo. Al día siguiente vi que estaba interesante, que estaba piando, reaccioné en directo porque era otra plataforma y al siguiente día lo mismo. Al siguiente día, digamos, el segundo día que reaccioné, vi que la cosa había aflojado, que ya no decía tantas cosas, lo dejé. Y sigue haciendo directo, directo, directo. Hice caso omiso porque vi que no decía nada interesante. O al menos a mí nadie me decía que era nada interesante, con lo cual yo pasaba de ella. Y ahora vuelve a estar en la actualidad por ese comunicado, no solo de ruptura con Antonio David Flores, sino por señalar a Rocío Flores como la culpable. Bueno, los tweets, la gente cada vez menos, los comentarios que tiene en su muro son todos de amiguitos que la halagan, no le dan a entender, esto lo has hecho mal, no hagas esto. Pues así no se ayuda, ¿a que no? Así no se ayuda a los amigos, sinceramente. Para mí no, para mí no. Mira, Enrique, ella, el 14 de marzo de este año, que anunció un corset que le habían mandado con un vestido ISO hasta un... Bueno, hasta aquí el tema de los suscriptores y ahora os enseño cuánto tiene a momento de ahora, ¿vale? Lo vamos a actualizar un segundito, no vaya a ser que haya subido o bajado, pero en teoría no para de subir porque ahora mismo es la actualidad. 180.000 seguidores, ¿vale? Yo estoy seguro que todavía un par de editas... Lo he quitado muy ligero. Que un par de editas, bueno, todavía puede tener, que todavía puede crecer un poquito más, ¿vale? Que seguramente esté rozando los 181.000 y yo creo que a los 185.000 llega a los próximos días fácil, ¿vale? Bueno, al final está de actualidad, la gente quiere saber, mientras que ella siga demostrando, hablando, pillando, desvelando cosas y tal, porque es que lo último, también os lo voy a enseñar, esto es lo último que ha sacado, ¿vale? Es que ha quitado a la madre del medio, como que ella no fue la que habló. A mí me parece muy raro, yo no me lo creo, yo, ¿vale? Yo os lo enseño porque es lo que dice ella, pero yo sinceramente no me lo creo. Yo solo quiero aclarar, yo solo quiero aclarar que hay alguien que se ha hecho pasar por mi madre por un foro y por un canal de YouTube y es totalmente falso, ni la que escribe mi madre ni lo que dice es cierto. Es decir, que no te echaron, desmiente que te echaron de la casa de Antonio David, Rocío Flores, y desmiente que fue la madre. Entonces, casualmente hay alguien que se ha hecho pasar por la madre, pero, a ver, yo sé que estas cosas pasan, que alguien se puede hacer pasar por alguien, pero, no sé, en el canal de Antonio David a lo mejor, ¿no? Quizás, o en el canal de Tele Salseo, quizás, ¿no? En un directo con Marina Esnal para llamar la atención, pero en canales como los nuestros más pequeñitos, como, por ejemplo, el de Pepa, que se pasa allí, alguien haciéndose pasar por la madre, bueno, sí que es verdad, a sabiendo que por ahí ha estado Antonio David en algún directo y tal, y que la sigue, y que se haga hacer pasar por ella, y que desvele cosas que sucedieron allí, más o menos muy cercanas a lo que Marta Riesco había dado a entender, hombre, raro es, ¿no? No, raro es, ¿no? Normalmente sí que podía haber dicho cosas más burras, ¿no? Podía haber dicho cosas más brutas, ¿no? Ya que te estabas haciendo pasar por la madre, podías haber dicho cosas incluso, agrandarlo, agravarlo un poco, ¿no? Entonces, casi, casi no me la creo, sinceramente. Y ya luego aquí tenemos un par de historias que, bueno... Sinceramente, esto, ¿qué le puede reportar esto? No creo que le den mucho por esto. Esto quizás, pues, le den alguno de estos regalos y tal, y que le pongan por encima, ¿qué te digo yo? 50, 100 euros, no creo que le den más, sinceramente. Con esto no se puede vivir, porque, hombre, si hace 7 promociones al día, pero no es el caso. Es que ningún influencer hace 17 promociones al día. Entonces, claro, si cada 2-3 días te haces una promo pequeñita y prácticamente él lo comió por los servidos, es decir, que te dan el regalito ese, o vas al restaurante y comes gratis, eso no es ser... No sé, si eres un influencer grande de varios millones, tú vas al restaurante y encima te ponen 500 pavos. O sea, por haber venido a comer, por promocionarlo y encima te damos 500 pavos. Pero así no, así no. ¿Por qué? Porque no deja de ser una influencer pequeñita, ¿no? Por supuesto, sin demenecer el trabajo que hace ni nada por el estilo, pero es para que entendáis un poquito que ahora va a estar un poco desesperada en este asunto y que quizá la veamos con alguna exclusiva. Espero que no, espero que no entre en ese juego, sinceramente, sino creo que cometería un grave error. Sabes perfectamente por lo que ha pasado Antonio David y yo creo que cuando tú terminas una relación, debes de ser leal con esa persona, por muy mal que hayas acabado. Debes ser leal y que aprenda un poco de Olga Moreno en este caso, ¿no? Dicho esto, es que yo creo que no hace falta... Hemos acabado con lo de Olga, que yo creo que ya con eso lo digo todo y no digo nada, ¿no? Así que, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!